Cada vez falta menos para el combate entre el británico John Ryder y el campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez el 6 de mayo en el Estadio Akron en Jalisco. Lógicamente, el púgil europeo parte como víctima al enfrentar a una de las máximas leyendas del deporte. Sin embargo, Vivol estaba en el mismo lugar cuando lo enfrentó hace un año y logró derrotarlo. A raíz de ese combate, los rumores de una revancha entre el boxeador ruso y el mexicano han acompañado a esta pelea, a lo que Ryder aprovechó para mandar un contundente mensaje. Lo he visto mencionar a Vivol y David Benavides, pero no te duermas. La única revancha que vas a tener en septiembre será conmigo en el Emirates Stadium de Londres, expresó con seguridad el retador mandatorio por parte de la organización Mundial de Boxeo. La realidad es que Álvarez tuvo una lesión en una de sus muñecas, que de acuerdo con Ryder podría ser factor el 6 de mayo cuando se enfrenten en México y donde el Canelo pondrá en juego sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo en la categoría de peso súper mediano. Por la cirugía de muñeca y mano que tuvo, todo depende de cómo esté cuando regrese. Ya veremos si regresa como el Canelo de antes o si ya no es lo que alguna vez fue. El año pasado fue uno difícil para él, solo tuvo un triunfo y una derrota y no fue una gran victoria la que tuvo ante Golovkin y por supuesto perdió con B-Ball, agregó.